Yo creo en enero Ya, ya, ya Pero lo de marzo va Lo de la pelea va Lo que tenemos eso va seguro Oíste Lo que tenemos con el pana eso va seguro Sí, claro Mira por ahí Tomí de oro Ese es de los míos, mételo al live Mételo al live Mira a ver Activo Oíste, homi está por ahí Sí Hacho, que lo invito para el gimnasio Como 20 veces Pues dale papi, te veo Cual cosa me tira Y si vas a venir Antes de marzo Cuadramos una saldita Te hablé con el pana Para compartir fuera el gim Fuera el gim Un compartir y eso Acá entre nosotros Oíste Oíste, bro Sí Un compartir fuera el boceo Con el pana que él me dijo Inventamos algo Ok, ok Pero avísame con tiempo Este, para cuadrarlo Dale Dale papi Un abrazo y bendiciones Te llevo Puñeta, puñeta ¿Qué pasó, puñeta? En marzo vamos a romper, cabrón Dale, te quiero Te quiero, cabrón Te llevo, dale 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 That's my son Yo Oh yeah Yeah Gracias por ver el video.